Hola, pues, vamos a ver a las chilenas para inaugurar el baile, pues, vamos a empezar. Esto dice así, hola, compañero. Gracias. 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 Gracias a todos los familias, a todos los amigos que están llegando. Por favor, a todos los padrinos que te han invitado, estén pendientes para que todos reciban ese evento. Ya de que hay suficiente comida todavía, aunque el tiempo no está ganando, pero tenemos que empezar con este baile. Y las personas que van llegando que sigan necesitando, porque el baile apenas empieza. Así que gracias por venir. Gracias por aceptar la invitación. Y aquí están presentes. Hola, mis amigos, esos aplausos. Esos aplausos que les escuchen. Estamos girando las parejas, los novios bailando y los padrinos. Apláudenle, apláudenle. Anímenlos, anímenlos. Hagan el ambiente, mis amigos. Hagan el médico. Hagan el ambiente, mis amigos. Qué bonito, qué bonito, miren los monstruos nomás Qué bonito que ha hecho Así se baila, amigos, así se baila a nuestro gente, a nuestros amigos de interés Dios nos ubico hablando al mixteco, de San Juan Mixtefeca Y así celebramos el amor donde queremos que estemos en cualquier parte del mundo En cualquier parte de la América Siempre a nuestra costumbre, a nuestra tradición, la llevamos con nosotros Y gracias a todos los amigos y a todas las familias que nos acompañan de otro lugar De otro estado, del país o de otro país Son bienvenidos y vayan abriendo nuestra costumbre Para que esto no se acabe Si no se vayan abriendo en todo el mundo A donde se encuentre a nuestra gente de San Juan Mixtefeca Y así lo llevamos Así que es la primera pieza En eso está bailando el padrino del nacido Los despegados, recién casados Tomás Santiago y Juan de Sánchez Y con el nacido Entran los padres también acompañados A los padres del novio Dando los padres de la nube también Los van a acompañar ¡Oye, oye, 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 oye ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Cuál frío! 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 Cogemos un patologón de comida Gracias, gracias Entonces, ahora sí, por favor El padrino sigue Se va agregando también este Al papá del novio Al señor Santos Santiago Martínez Y la señora Virginia Santiago Cruz Bueno Ella no está con nosotros Pero alguien va a estar en su lugar Este También el padre de la novia Al señor Bueno, no tenía que mencionar Pero aquí está Miguel Sánchez Y Fidela Fidela Sánchez también Así que Estas dos parejas, por favor Alguien Que está en lugar De estas dos parejas Que se anunció Pase en la pista, por favor Para que la música siga La persona que está encargado A parte del señor Santos Santiago Martínez Y la señora Virginia Santiago Por favor En la pista Al señor Lucas Y señora esposa Y la persona que viene también En el hogar de la novia Por favor Esta persona ya no está Ya pidimos el El ningún silencio Y no conviene seguir en el nombre Que usted sabe Por favor Los que están A cargo del padre De la novia Los cuatro Por favor La pista Y para que Te dé inicio La música Usted dice Si ya está lista Por favor Arranca Dile una vez Para avanzar Porque no No se viene No se viene Arranca 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 proteger Arranca Felicitaciones Felicidades Gracias 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 Felicidades 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 No No y 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 Gracias a todos por ahí. Les pido otro fuerte aplauso. Vamos a aplaudirlos, aplaudirlos, animándolos estos. Gracias, hermanos, de la voz. Dentro de un instante vamos a poder todos, todos así, acercar el río. ¡Me ande el pueblo! ¡Me ande el pueblo! ¿Está frío, tío? ¿Frío, frío? Ahorita se le va a quitar el frío, tío. Vamos a calentar. Saludos para aquellos amigos que no pueden estar con nosotros. Damos un poquito para que vean la gente allá. Saludos para los padres de Caldebonio. Saludos para los padres de Caldebonio. Estamos en boca de un sobrino de Tierra Blanca y estamos bien contentos porque ha dado un poco frío. Pero estamos bien a gusto porque, tío, se sienten bien a gusto que esta vida no se vuelva a hacer. Estamos contentos de trabajar con ellos. Estamos aquí festejando con ellos. Saludos para todos. También el padre de Caldebonio. 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 Gracias, señor. Y la señora de Caldebonio. Saludos para aquellos amigos, aquellas fríos que nos han con nosotros. El señor Félix Santiago Martínez. Y al señor Santos Santiago Martínez. Saludos para todos. Saludos para todas las familias. Saludos para todos. Saludos para todos. No podemos estar con nosotros, pero los chicos nos preparamos. Vamos a ver como estuvo aquí los los chicos celebrando en la ciudad de Caldebonio. de los estadounidenses la huelga es de 100 de diciembre de 26 de 2020 aquí con el primo Juanito desde donde? desde Virginia es aquí la tierra caliente supuestamente yo creo que te trajiste el frío si me traje el frío para acá vamos a ver que tal se pone la fiesta al rato hay que zapatear ya dijiste saluditos aquí estamos grabando machín y 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